El próximo miércoles vamos a desarrollar un taller sobre las investigaciones que se realizan en la universidad en el tema relacionado con la cadena de producción del maní. Esto se fundamenta en que la universidad participa en la red maní a nivel provincial y nacional y para potenciar un poco los temas de investigación que estamos desarrollando en la universidad consideramos oportuno reunir a todas las líneas de investigación, a los docentes e investigadores que llevan adelante estudios sobre la cadena de producción del maní para de esa manera tener intercomunicación y poder potenciar nuestra participación en la red maní. ¿Y aproximadamente cuántas líneas de investigación están trabajando con este tema actualmente? Y en la universidad tenemos aproximadamente unas 10 líneas que están activas en este momento trabajando con temas relacionados al maní. Hay unas 5 o 6 líneas que se trabajaron en oportunidades anteriores y que probablemente quieran retomar alguna investigación interrelacionada con los demás grupos de trabajo. De allí que viene nuestra consideración de que es oportuna una reunión, la realización de un taller para que de esa manera entre los mismos docentes e investigadores estén en contacto y puedan interactuar para desarrollar nuevas líneas o retomar líneas que en algún momento se dejaron de estudiar. La idea es que surja una agenda de trabajo interdisciplinaria para incorporar dicha agenda en la red maní.